En este sentido, Mancebo ha añadido que se pondrá a consideración del equipo de gobierno el cese como asesor de Antonio Cerdán, que afirman ha amenazado, ejercido presiones e intentado chantajear a los miembros del grupo municipal para que primaran los intereses de Claro dentro de la coalición. Con manifestaciones tan obvias como si Claro no obtiene lo que cree que tiene que obtener, daremos el salto. O manifestaciones como Mónica Lorente nos está esperando con los brazos abiertos. Desde luego, ese no es el modo ni la actitud de trabajar dentro de un grupo municipal. Grupo municipal que, como todos sabéis, se basó en la confianza de dos partidos, en el trabajo común de dos partidos. Y, desde luego, si Bob Huliston lo que pretende es actuar de manera independiente, ahora, desde luego, tiene todas las posibilidades para trabajar por Orihuela de manera independiente, sin vinculación directa con CLR. Pero, vamos, lo que sí que le recomendamos a partir de ahora es que se ponga a trabajar y que, desde luego, abandone el paraguas y el trabajo de los otros concejales de CLR. Que, como sabéis, a pesar de que él es el concejal de la costa, pues tienen sus competencias, tanto en materia de infraestructuras como de hacienda, de comercio, de turismo, de personal, en todo el municipio. Entonces, ahora, Bob Huliston tendrá que trabajar, desde luego, por sí mismo, pero también en coordinación con el resto de concejales del ayuntamiento, como hacemos todos. Como concejal no adscrito, Bob Huliston no podrá respaldar una moción de censura si no es con la firma de otro concejal, tal y como recoge tanto el reglamento orgánico municipal, la ley reguladora de bases de régimen local y la ley de régimen local de la comunidad valenciana, Merced, al pacto antitransfuguismo. La exclusión del grupo municipal o el proceso para iniciar una moción de censura, tienen que firmar esa moción con una propuesta de un nuevo alcalde, un número superior a los actuales miembros del equipo de gobierno. Si Bob Huliston no hubiese apoyado o firmado esa moción de censura, nosotros teníamos todavía la posibilidad de excluirlo del grupo. El problema es que las condiciones para la admisión de esa moción de censura se discuten, antes del propio pleno, que se convoque inmediatamente después de la presentación de la moción de censura, diez días después, se discuten las condiciones, que persisten las condiciones para poder presentar una moción de censura, por una mesa de edad. Una mesa de edad, en ese pleno, para discutir la moción de censura, que estaría integrado como presidente por el propio Bob Huliston. Con lo cual, ahí podría haber unas decisiones por parte de la presidencia de que prosperase, o de que sí que se mantenían las condiciones, aun habiendo sido excluido. Claro, luego tendríamos que ocurrir a contenciosos y posiblemente dentro de tres, cuatro o cinco años los jueces resolverían. Pero mientras tanto, la moción de censura podría prosperar. Por lo tanto, creemos que este es el único modo de acabar con esas especulaciones y con esas posibilidades. Lo cierto es que la expulsión de Huliston deja en minoría al equipo de gobierno, aunque el portavoz de la coalición CLR Claro, Pedro Mancebo, no cree que vaya a ir en contra del equipo de gobierno, ya que pondría en riesgo su continuidad al frente de las áreas que actualmente dirige. Yo creo que ahora, precisamente lo que primaba y lo principal que había que evitar era la posibilidad de que Mónica Lorente volviese a ser alcaldesa de Orihuela con el apoyo de Robert Huliston. Eso era lo que había que evitar. Y ahora, si Bob Huliston ha sido excluido de este grupo por estas posibilidades, yo creo que tendrá que considerar también otras posibilidades en caso de votar en contra del equipo de gobierno. Porque recuerdo que las delegaciones específicas de cada concejal las decide el alcalde y no creo yo que Bob Huliston vaya a votar en contra de quien le ha dado las delegaciones específicas para ser concejal, concejal con facultades de gobierno.